Me mandaron este video preguntando por el animal, y... Ya entendí por qué me lo mandaron, pero estamos viendo un roedor, conocido como Agutín, Ñeque, Picure, Sereque, Añuje, Guatusa, Guara o Guatine. Son animales monógamos. Durante el cortejo, el macho danza frenéticamente frente a la hembra y la rocía con orina, hasta que finalmente la hembra lo acepta. Espero que este video sea un claro ejemplo de que no hay que manipular animales a lo pendejo. Fin